Hola gente, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vamos a hacer una video de reacción al trailer de Mortal Kombat que salió hace 4 horas ya Quiero el oficial, no sé cuál es el oficial, no quiero que me metan en cualquier cosa Estrenó la reacción al trailer de Mortal Kombat, esta chica ya está haciendo la reacción Bueno, entremos a este, espero que no tenga ningún... Me va a saltar el copyright, no me importa Espero que, no me importa el copyright, no me importa que no cobrar Quiero reaccionar y quiero que no me lo bloqueen al video Porque siempre te lo...